Gracias mi Dios Al César mi vida volaré Sin más allá Al país celeste de mi Dios Sin más allá Sin más allá Oh Gloria Y volaré Al morirme Aleluya Que me lloviera Sin más allá Sin más allá Oh Gloria Y volaré Al morirme Aleluya Que me lloviera 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 Sin más allá Sin más allá Oh Gloria Sin más allá Sin más allá Oh Gloria Que me lloviera Que me lloviera Con la salvación Señor Aleluya Que me lloviera Que me lloviera Que me lloviera Que tu salvación Quedá Ero Gracias por ver el video.